Hoy tuvimos la jornada de cuidados respiratorios con el licenciado Augusto Soco, que nos brindó esta charla gentilmente para capacitar a la gente, para la escuela de enfermería, para nuestros colegas, bueno, y todos los que quieran asistir. Ahora hace dos o tres meses empezamos con estas capacitaciones. El primero fue el de cuidados traumatológicos con el doctor Truzzi, también muy bueno. Lo que tiene que ver con traumatología. Sí, sí, los cuidados que tienen los pacientes internados de traumatología, fue ese el primero. Este también para los pacientes hospitalizados, siempre hablando, los cuidados respiratorios. El próximo va a ser de diabetes con el doctor Torres. Tenemos otro de infectología con el doctor Alé, y así tenemos unos cuantos meses. Así que bueno, espero, como hasta ahora están todos conformes. ¿La concurrencia es obligatoria para ustedes o es a discreción de cada uno? No, es a discreción de cada uno, pero siempre tenemos buena, sí, suma, una buena concurrencia. De nosotros, del hospital, los que trabajamos en el hospital, y además la gente que está estudiando, los estudiantes de enfermería, les viene bárbaro esto. Así que ellos siempre están presentes también. Y uno refresca siempre la memoria, por más que lo hagamos todos los días o gozo, siempre estamos refrescando y viendo cosas nuevas. Sí, porque supongo que en todo esto siempre hay alguna manera nueva de tratar al paciente. Claro, y entonces la capacitación hace la calidad de la atención también para el hospital Salto y para la gente de Salto. Correcto. Las capacitaciones. ¿Y son gratuitas? Son gratuitas a los afiliados a Subdes, sí, sí, y se cobra al personal que no es afiliado. Muy bajo arancel. Muy bajo, un arancel de 50 pesos, que a nosotros en realidad nos sirve para fotocopias, para los certificados que utilizamos. Para los cafés que les servimos, las galletas. Para todo, toda la atención que tenemos hacia ellos. Pero bueno, por supuesto, re contento con esto, que nos sirve para todos. Bueno, a la compañera no podemos dejar afuera. ¿Qué te pareció la charla de hoy? No, la verdad que es muy interesante, el licenciado Soco es la verdad muy bueno y sabe explicar muy bien. Se le agradece a todos los que vinieron y se quedan todos invitados para la próxima con el doctor Torres Daríos, que va a ser sobre el IAR. ¡Gracias!